vamos a reciclar esta bandeja de porexpan y lo primero que vamos a hacer es endurecerla para transformarla en una bandeja voy a mezclar dos cucharadas de yeso una cucharada de cola blanca que puede ser para madera o para papel y dos cucharadas de pintura acrílica en este caso elegido el color blanco pero podéis elegir el color que queráis mezclamos bien yo voy a aplicar una capa generosa ya sé que se me va a craquelar pero este efecto ya me gusta porque se craquela esta pasta cuando añadimos una capa gruesa porque el yeso seca rápidamente pero seca antes la capa de arriba que no el interior la capa de arriba al secarse se contrae en cambio la capa interior aún sigue húmeda y no se contrae por lo que se produce el agrietado o craquelado vosotros no queréis que se os agriete pues entonces le ponéis menos yeso a esta pasta le podéis poner sólo una cucharada y hacéis una capa finita y le podéis dar incluso dos capas finitas dejando secar muy bien entre capa y capa ya veréis qué efecto más chulo conseguimos con esta capa gruesa yo he aplicado esta pasta con una paletina ancha pero también podéis utilizar un pincel si queremos alisar un poquito nos mojamos la yema del dedo en agua y lo pasamos de abajo también le he puesto la pasta si os cuesta coger la pasta con la paletina o con el pincel podéis ayudaros de una espátula y luego lo acabáis de extender con la paletina o el pincel en este caso no he realizado con el dedo y así podéis ver cómo quedaría con un efecto más rústico seca la pasta le voy a pegar unas bolas de madera que ya las tenía pintadas las voy a pegar con silicona caliente para hacer las patitas y algunos adornos con esta masa de arcilla de secado al aire de la marca das y unos moldes de silicona amasamos bien la pasta y luego hacemos un rulito y apretamos en el molde ha cogido bien la forma recortamos la masa sobrante con una espátula cuidado lo sacamos del molde lo vamos a pegar con cola blanca ayudamos el dedo si queremos o con un pincel para darle una capa uniforme lo voy a pegar al lado de la bolita de madera para decorar la pata utilizar el mismo molde para hacer dos decoraciones en la parte de arriba vamos secar la pasta una vez seco voy a dar una capa de pintura acrílica por toda la bandeja una vez esté seca vamos a darle un aspecto envejecido con pintura acrílica en color marrón oscuro yo voy a utilizar el tono tierra de sombra y lo voy a mezclar con bastante agua porque lo quiero muy líquido este líquido le vamos a dar un aspecto envejecido y también vamos a resaltar las grietas del craquelado billeta retiramos el excedente de líquido vemos lo mismo en la parte de abajo lo voy a decorar con este trozo de servilleta le voy a quitar las dos capas blancas y voy a recortar el motivo para que no se noten los cortes esto está cortado con tijeras pero vamos a recortar con un pincel húmedo para que así se afine el borde y creemos esa pelusilla que ayuda a que la servilleta se integre y no parezca que está cortada y vamos a recortar para que se adapte a la medida de la bandeja ya pegar la servilleta con el mismo barniz que voy a utilizar para barnizar la pieza es decir con barniz poliuretano en acabado mate con un pincel de cerdas suaves del centro hacia afuera aprovechamos y acabamos de barnizar la pieza para protegerla os acordáis de la bandeja del principio pues mirad qué transformación hemos hecho y además de quedarnos una bandeja súper útil y súper bonita es bastante firme ya veréis incluso le he puesto una pesa que es de un kilo es una pesa antigua y totalmente resistente